¿Por qué la violencia machista mata? Porque la violencia machista mata. En 2014 se registraron 277 femicidios en todo el país, lo que equivale a una mujer asesinada cada 30 horas. Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. Solo así se podrá visibilizar la grave situación que vivimos mujeres, niñas y niños. Por eso decimos Ni Una Menos, el 3 de junio a las 17 horas en el Monumento a San Martín. ¡Suscríbete al canal!